¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Back to Origins 2. 2 de la mañana del día 13. ¿Por qué no estás mirando al chacalito? Porque no llegué. No llegué con lo justo. Me puse a desmontar vehículos que querían muchas partes mecánicas. Y bueno, como verán, tenemos ya todas las cajas. Seguramente alguna otra tendré que hacer. Pero bueno, el orden ya está. Ya traje absolutamente todo desde allí. Y vamos a empezar a probar el famoso ammo warbench. Pone bench y listo. Bench, bench, bench. A ver si es esto. Ah, y esta unidad de filtrado. Esto me vendría muy bien también. No sé cómo funcionará. Pero me parece que funcionaba igual esta mierda. Me parece que le erraron un poquito. Vamos con este. A ver, hierro, piezas mecánicas, clavos, madera. A ver, clavos. Tengo clavitos. Sí. Hierro forjado. Ahí. ¿Qué más me pedía esto? Piezas mecánicas. Piezas mecánicas. Y madera. A ver qué me dice esto. Amo, amo, amo. Pero dale con amo. Bench. ¿Qué me está faltando? Clavos, 34, 50. Ah, idiota. Idiota. Esto, venga conmigo. A ver aquí. A ver, ¿para qué sirve? Ah, estoy filtrando agua también. Me caigo y estoy haciendo más bloques de adoquín. Ajá. Y a ver este el filter, filter, filter. No sé si funcionará o no funcionará. Hierro forjado. No tengo más. Creo que debo tener aquí para sacar algo de hierro forjado. ¿Cuánto? 168. Dame 100. Y que se funda ese cuchillito. Ah, tengo en estas mierdas para venta. Lo que pasa es que esto se vende medianamente bien. Sí, se vende medianamente bien esto. Bueno, este no. Estos casquitos se venden bien. Pero a ver esta mierdita si la puedo fundir. Nah, no se puede fundir. Bueno, escrapea lo entonces. Es lo bueno que se craftea bastante rápido esto. ¿Van? Tengo eso. Piezas mecánicas. 10 resortes. Y 50 de hierro común. Claro que tengo. Piezas mecánicas. Para probar. La única forma que puedo probar yo si esto funciona o no es de esta manera. Resortes. No tengo mucho. Pero bueno, ahora con la llave inglesa vamos a poder... Desmontar unas cuantas camitas. Feel, feel. No, feel. No, feel. ¿Qué me está faltando? Hierro. Ah, no. El fucking asset of tool. Y el asset of tools. Asset of tools. Ah, preciso. Llave inglesa. Esto estaba aquí en herramientas. Todas las mierdas que tengo. A ver qué me pide. De estos me parece que me pedía 10. ¿O no? Sí, 10. No, no tengo. Mierda, 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 mierda. Bueno, gente. Suspendemos eso al menos por ahora. Los lobitos están muy pesaditos, eh. Muy pesaditos. Y a ver qué otro bench podemos craftear. Nada. Lo único. Y si pongo mesa. Mesa con vela. Nada. Dejamos por ahí a ver si algo se ha crafteado. Madre mía, es lardo esto, eh. Bueno, ya está por amanecer. Ya está por amanecer, mis niños. Nos venimos enchufando comida decente. Ah, eso tenía que hacer yo. Bueno, el agua filtrada. Esto tengo. Puedo cocinar. Eso. Eso. Ay, cómo mierda. ¿Dónde carajo lo tenía anotado? A ver, a ver, a ver, a ver, chacalita. ¿Dónde carajo lo anotaste? A ver, a ver. Hay que tirar la mierda el papel. Lo tenía todo anotado eso. Acá no tengo. Tengo un quilombo. Tengo un quilombo. Acá, acá, acá. A ver, era grill. Grill, 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 grill. Que sería esto de aquí. Hierro forjado y piezas mecánicas. Venga por aquí. Venga por aquí. El famoso grill lo tengo que hacer seguramente aquí, ¿no? Déjame adivinar. Decime que no me pide el asset of tools. Bien, ¿por qué no puedo? ¿Por qué precisar más hierro forjado, tonto? Ahí vamos. Tu, 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 tu. Perfecto. Madre mía. Diez minutos más. No, para hasta el próximo capítulo. Olvídense que vamos a tener algo de eso, ¿eh? Piezas mecánicas. Por aquí. Bolsillos. Pocket, 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 pocket. De esto tengo. Esto es doble. Esto los puedo hacer. Cuero, cinta, tela y kit de costura. Cuero, cinta y kit de costura. Cuero. ¿Dónde mierda tengo? Cuero. Cinta. Y algo más me va a pedir. Tela, obviamente. Y kit de costura. Creo que está. Por aquí. A ver los pocket. Creo que son tres que tenemos que hacernos. Creo que son tres los que necesitamos. Bien, acabo de amanecer. Ahora vamos a hacer limpieza. Sí, 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 sí. A ver los famosos pocket. Pocket, pocket, pocket. Pocket. Ahí vas tú. Bien. Otro pocket. Va a ir aquí. Perfecto. ¿Y dónde me metieron? Ah, el otro iba, en teoría, aquí. Aquí no puedo meterle nada. Mierda, hice uno al pedo. Claro. Bueno, mods. Ahí te quedas. A ver estas pesadillas. Vamos a ir a hacer una nueva misión. La bicicleta, ¿dónde la dejas este chacalín? Ahí. Tengo bebida. Tengo comida. ¡Ay, pichurín! Sí, mis huevos van a subir. Ah, voy a traer la munición para este rifle. Que al final los llevo de adorno ahí. Al final lo estoy llevando de adorno al rifle. Munición. Del 7, 62. Ahí. Dame 10 lugares. A ver, pichichos. A ver si le puedo hacer daño considerable. Ven, 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 chiquitín. Eso ahí. Ahora que hasta aquí apunto yo. Me da falta que saltes y me muerdas. En serio, 40 de daño le hice. Está jodiendo. Hago más daño con la valleta que con la valleta. Madre de Dios. ¡Eh, chiquita irradiada! Bueno, me los voy a cargar así, ¿eh? Oh, shit. ¡What! Que se murió de caída. ¿Qué le pasó? No. Sagrado no tiene. ¿Alguien me puede explicar de qué me dio ese lobito? No entendí Del susto Qué pesados que son ¿Cómo te quedas quietito ahí? Pero miren Ni se enteran que estoy acá arriba, ¿eh? No, 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 no Les dije que no No, a ti no llego, ¿no? Ay, qué lástima A ver si a los zombies por lo menos les hace ¿Qué hice? ¿Qué preté? No, el chat no A ver si le puedo El tema es que le pegue yo Maravilloso Maravilloso, nena Dame las aetas Dame tus mierditas Dame tus mierditas Ahí Déjame No, ¿saben qué? La entrada tengo que hacerla aquí No sé qué carajo hago haciéndola de ese lado Ahí ¿Por qué? Porque cuando vengo con la bicicleta es preferible dejarla fuera Por si hay que salir por patitas ¿What? Ay, cierto que me habían dicho que se rompía la bicicleta ¿Y con qué mierda la reparó? Cierto que me habían dicho que se rompía la fucking bicicleta Bicicleta Y ahora Esto es para meterle mods A ver si tengo algún kit de reparación La puta madre Me lo habían advertido Y yo siempre dije que me iba a pasar cuando estuviera huyendo Pero bueno, por suerte no me pasó Ese tonto A ver aquí Kit de reparación Pero para qué Vehículos Oh, decime que me sirve Ahí, ahí, otro lobito Bueno, rifle va bien con los Con los, con los zombies Parece, parece La otra vez dije lo mismo con los Ay, gracias Pero tampoco Ay, 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 ay Me he consumido el kit de reparación esta mierda Y no, 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 no No la reparó Puta madre Bueno, vamos a ver que ir caminando, señores Ay, no lo maté Ay, no lo maté Ay, 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 ay Pumba Ven, chiquitín Que te voy a dar un ballestazo Acá bueno, el rifle Tiene que hacer ni cosquillas A los lobitos, eh Bueno, arrancamos mal El capítulo, eh Ya con lo de la bicicleta Ya me toca soberanamente Las pelotillas Vamos Vamos No Te hagas el vivo Este tonto que está dando vueltas aquí Bueno, ahora quiere estar el trader Caminando Y habrá que hacer la misión Caminando ¿Cuántos kits de reparación precisas? Eh, y no Vamos a ver si el trader tiene kit de reparación Tú, a ver ¿Qué me das? Eh, ah Este restoqueaba A ver, chiquitín ¿Qué tienes para mí? Eh Mitralleta Unaca No vendría mal La gasolina Tampoco vendría mal Tengo hasta el día ¿Cuánto? Día 15 Bueno, tampoco tengo mucho Margen Munición Eh Esta cosa medieval Herramientas Nada La verdad que no tiene mucho para ofrecer este señor, eh Esquisto Bla, 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 bla Algo de armadura Hermosa mierda Hermosa mierda Tienes Eh Busca y limpia Busca y limpia Busca Eh Sí Vamos a poner esta que está cerca Ya que no tenemos A ver estas mierdas ¿Qué me querés Comprar de esto? O el señor restoquea Ahora Algunas otras cosillas Me va a querer comprar Perfecto Ahí subimos un nivelito Y subimos un nivelito Que ese nivelito Dijimos que íbamos a ir Con lo que es Ojo Operaciones de salamento Ah mierda Tengo que llevar esto a percepción Bueno, sí Dale percepción Ahí Para poder Traer más materiales Cuando desarmamos Dame el T Dame esto Dame el agua Y nada Eso no Hemos salido Perfecto Bueno 200 metros Hacemos esta misión Si es que podemos Y volvemos a base A intentar Craftear cosillas Pero como Ay no me fijé Si tenía kit de reparación Bueno a la vuelta Me tengo que acordar a la vuelta Tenemos la mina de hierro Ah Esta casita Es complicadilla A que algún feral Aquí Va a salir Algún feralito Va a salir Por aquí Esta es la parte Trasera Vamos a ir por el frente Ya hay un tontín ahí Vamos a hidratarnos Otro poquito Ok El barrio Concurrido Ah Esta es la manita Bien Bien Muy bien Con su permiso Llevo esto Llevo esto Y me llevo esto A ver No me vengas a joder A ver si te inglesa Ni nada Se va a notar ahora Sin la bicicleta Se va a notar La cantidad de mierdas Que no voy a poder llevarme Pero bueno Voy a lootear Lo más importante Y el resto Lo haré después De que termine De limpiar la prefab Si es que What 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 Que fue ese ruido Ay Acá hay otro No lo había visto Y carón No te había ¿En serio? Para ti Para ti chiquitín Bueno Bueno No sé si me va a dar tiempo Para ir a craftear Otro poco de cositas Uff Se fue a la mierda Con un buen tironcito Esto Oh Material peligroso Bien Eso lo necesitamos Para ir al Al Wasteland El cuero Perdónenme Pero me lo llevo Papelito Se escuchan pasos Por ahí A ver Aquí Seguramente Alguien Ahí Ahí A dormir Y aquí adentro También Generalmente Hay alguien Bueno Por suerte No Por suerte Esta vez No Vamos 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 Mod Para los irradiados Good Te lo puedo poner Balletita A ti Más 5 De daño Bueno 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 Nada mal A ver Aquí Si tenemos Uno Seguramente Se va a despertar Todo cristo Aquí Ah Pero le podría Creo que de aquí Le podría dar Esa es la cabeza Si señor Creo que ahí hay otro Vamos a aprovechar El sigilo Siempre que podamos Chiquitín Bien Estos dos Me los carré Creo que Allí detrás del vehículo Hay otro Y por aquí Puede haber También Pareciera que no A ver Alguna cajita Aquí puede salir Herramientas Vamos a limpiar Primero Si Allí tenemos Uno más Allí tenemos Uno más Una gallina Loca Es Esta gallina Loca Va a venir A Tocar los huevos Está golpeando Aquí la gallina A ver De aquí Pude Epa 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 Los FPS Van bien Pareciera Que no es una horda errante Pareciera Esto Con su permiso Me lo llevo Partecitas mecánicas Y ya sé Que me voy a Sobrecargar Al pedo Pero bueno Hay dos vehículos Ahora está bloqueado Se siguen golpeando Guarditas Construction tools Ahí viene Un par Vamos Partecitas mecánicas Para mí Vamos 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 Ok Ok Vamos Vamos Ustedes pueden Hola Y hola Muy bien Munición Se agradece Perfecto Perfecto Esto Aquí Va a haber una Fit de herramienta Me sale una tela Aquí Nada Aquí Aquí Nada Nada ¿Quién? Oh vuela Oh vuela Esto me va a servir Esto también Por el momento Estamos muy lejos De conseguir material Aunque ya lo que es Minería Debería encaminarse Un poco Pero bueno Sí Sí Me está tentando Lootear ciertas cositas Mierda Es que me da esto Ah este Está muerto Cuidadín Cuidadín Ok Ok Aquí Cago en tu prima Que susto Que es un ciervo Aquel Lo cargo Mara mierda Rame esa poquita Por las dudas Mierda Que siguen hablando Después de Recontra muertos Munición Nada Nada Balcón Esto sí Me lo quiero llevar Con su permiso Porque no tenemos Resortes Ya que estoy Esta basurita Me la llevo Andamos muy escaso De resortes Haré por aquí Un resortito Para mí Perfecto Perfecto Un lobito Me parecía Que tenían que empezar A venir ferales Me parecía Bien Bien Primer feral Señores Primer Feral Bueno Los otros ya han venido En las hordas Pero bueno Primer feral Oficial Un gordo Un gordo No te había visto Y este Este que viene Este que viene Enojado Porque se pinchó Este boludo Encuentra suministros Igual vamos a limpiar Toda la prefaga Igual la pienso Limpear Toda Como dije Hay que aprovechar Estos inicios Que medianamente Son accesibles Las prefabras Más adelante Esto se va a poner Jodido Fe Moonshine Bien A ver Resetitas Que no Resetitas Que no tengas Resetitas Si no las tengo Esos papelitos blancos No los tengo Serio que Ninguna Receta Interesante Me va a dar esto Bien Se agradece Me pareció Escuchar un ruido Me pareció Escuchar Un grandulón Ojo eh Me pareció Me pareció Está bien Que esté un poquito Paranoico Pero Cuidadito Cago en el Vidrio Este Antes Se podía Entrar Por aquí Si me puedo Buggear Mucho mejor Para mí No Te caigas No Se puede Entrar Por aquí Afuera Para que Toda la vuelta Podemos Entrar Por aquí Boludín Y Saltar Un M Este bloque Por si Las dudas Epa Hay quien Está viniendo Por aquí Quien Ah Un crawler Un crawler Ok Gracias Por estar Cerrado Cita de munición Que no tiene Munición A ver Haceme lugar Con esto Haceme lugar Con esto Haceme lugar Con esto Haceme lugar Con esto Haceme lugar Ordename La ropita Perdónen Pero tengo que ir Haciendo Un lugar Y voy a Crapear Toda mierdita Que no Me sirva Ahora Esto no me interesa Esto sí Esto no Esto se vende Esto se vende Esto no me interesa Esto se vende Receta No tiene receta No Receta Receta Y receta Al final Ni se me Ocupen Más lugar Que antes Eh Vengo Por aquí A ver aquí En serio Clavos Clavos Ahora lo que voy a Renegar yo Para encontrar Ese famoso Tulandaizet Acuérdense 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 Que voy a Renegar Y mucho Donde carajo Están Apareció Un sopapo Apareció Oír Picarona Te vi Te vi Te vi Estás Escondidita Ahí detrás Pero no Nos picaron Sé que no te ibas A despertar Cabrón Pero Te despertaste Feral Feralito Por ahí Vaya No falles Feralitos Un susto Me parecía Que era Buferal Pero no Era Buferal Muchos Pasitos Creo Creo Que estaría Todo Limpio Creo Todavía estoy pensando Para no olvidarme De los Kits de reparación En el trader Pero me parece Que no va a tener El cabrón No va a tener El muy cabrón No va a tener El muy cabrón Yo me llevo Todas las mierdas El objeto ¿Dónde está? Aquí Está en cuestión Looteamos El Loot principal Y después me pongo Looteando El resto Por más que me Recontra Sobrecargue Pero No puedo Así que les voy a hacer El corte Termino Looteando Si hay algo Importante Entre todas Las mierdas Lo van a ver Si no nos vemos Directamente En el trader Bien Perfecto Para las trampas Eléctricas Que por cierto Tenemos Ya está La horda Hasta el caer No nos queda Mucho Sin bicicleta Bueno Rifle de caza Va a ser mucho mejor Que este rifle De tubería ¿No? Pero este lo vamos A descargar Ahí La mierda Ven tú ¿Qué daño hace este? 61 Contra No me jodas No me jodas No me jodas Bueno No dije nada Eh Bolsillito Triple Creo que para aquí Funciona Si señor Más espacio Construction Tools Esto como siempre Bloqueadísimo Bueno De 250 Creo que no va a ser Muy largo Abrir esto Bueno Gente Le hice el corte Ya tenemos listo Para abrir Esto Eh Los arcos Causan los arcos No las ballestas Gracias Muy amable Eh Bueno gente Lo he dicho Me voy a poner a llevar Todas estas mierditas Que Parece que no Pero van a servir después Eh Otro corte Nos vemos directamente En el trailer Igual sigo grabando Por si viene alguna Hordarrante O alguna cosita de esas Y entregamos la misión Bueno mis niños Aquí estoy volviendo Con 50 de sobrecarga O sea Me traje todo 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 Todas las mierditas Que había Todo Me acabo Enchufar una cervecita Para Por las dudas Por las dudas Que alguien viniera A jodernos Así que Antes de ir a Entregar la misión Voy a Liberar un poco Un poco de espacio Porque No, 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 no Así no se puede Eh Déjame Mierditas Déjame Materiales Ah, por cierto Eh 144 Esto lo tiro al carajo Esta recetita Se vende Eh Como verán Importante Poco y nada Eh Más nada Que poco Eh Unas piecitas mecánicas Mmm Y poco más Y poco más Ah, el material este peligroso Que este ¿Dónde carajo lo meto esto? Déjalo aquí Porque yo sé que si no lo voy a vender Me voy a mandar un cagadón Eh Munición Ahí te quedas Partes de armas Ahí te quedas Si hay algún modo repetido Por ahí Armas y herramientas No hay más Desarme Epa Hay alguna que otra batería Tinte También Pues me voy a fijar Que carajo Podemos hacer con esos tintes A ver Esto se vende Se vende Se vende Bueno, no sé si se vende Después me fijaré Pum, pum Esta mierda Pum Eh Material Esto Primer Primer stack Stack no Primeras Partecitas de Acero Eh Dame más material Por aquí Munición Dame por Ah, no Es la munición Del Del rifle Muy bien Pastillita 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 Eh Esta mierda También es ahí Ok Bueno A ver que nos dan En esta misión Uff Bueno Vieron la cajita Esta que está aquí arriba Yo no la había visto La vi Recién A ver A ver A ver Ah Bien Se agradece Opa Opa Podés Tirarte Por ahí Gracias ¿Cómo que me das? Pala de acero Casco de hierro Bueno Dame una Pala de acero Y algún otro Trabajito Como no tenemos Bicicleta Vamos a hacer esta En el próximo Capítulo En este No Salimos por aquí Esperen que vamos a ver Las Mierdillas Que habíamos Crafteado Bien Aquí estamos Aquí Estamos Tú ¿Qué tienes para mí? Este agua Esto para Hacernos De comer Vamos a poner Aquí Ahí va Bien ¿Qué más? El El Sí Amo Bench Amo Bench Amo Bench ¿Entras por ahí? Sí Ahí entras ¿Qué precisa esto? Pues nele que voy a tener todas estas herramientas Sí Efectivamente Es para munición esta Es para munición La No sé No sé cuál será La 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 Weapon Warbench Porque no Ni como Weapons Ni como Nada Wea 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 Pon Flashlight Light Laser Nada No sale En ningún Momento Armas Nada Bueno Ya me dirán ustedes Cual carajo es Esa bendita Mesa De armas De armas especiales Seguramente Se debe Craft Lootear Y no craftear Pero bueno Si aquí En estas opciones Dice Que Nos podemos Hacer Esa Weapon Master Dice aquí Eh Te 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 Como crear A Weapon War Eh Orderrante 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 Los FPS Se fueron a la bosta Y son ferales Y no tengo Bicicleta Para huir No me toques Los testículos De esa manera No me los toques De esa manera No 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 A mi No No A mi No No A mi No Todo Cervecita Para que Para poder Correr Como si No hubiera Un Mañana Corre Corre Chacalin Señores Huyendo Como rata Me retiro Hasta el próximo Capítulo Espero que se hayan divertido Me voy a ir bien lejos Bien lejitos Para poder Dejar la partida Porque lo pensaba dejar ahí Hijo de puta Yo no pensé Que me iban a mandar Horda de Ferales Tóxicos No son irradiados Son tóxicos Bueno mis niños Los espero en el próximo Como siempre Si llegaron hasta aquí Quieren dejar su like Compartir O suscribirse Cualquier de esas acciones Es gratis Y ayuda mucho Al canal Mis niños y mis niñas Nos vemos en el próximo Parece que no me siguen ya Cuídense Y pásenla bien Tienes 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 Tienes